Hola, mi nombre es Ruth González Bonilla y soy la maestra de canto del Faro Texcoco. A lo largo de este ciclo los alumnos aprendieron sobre las tres bases del canto, que es la relajación, la respiración y la colocación de la voz. También aprendieron sobre las lesiones vocales, aprendieron sobre la interpretación y aprendieron sobre la actitud en el escenario, entre otras tantas cosas. Aprovecho para agradecer a las autoridades del Faro Texcoco y a mis alumnos por todo el esfuerzo que hicieron en esta pandemia para seguir conectados. Pues bueno, sin más preámbulo, les presentamos la canción Sabor a mí del compositor Álvaro Carrillo. Espero ser de su agrado y muchísimas gracias. Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron Tanto así que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si llegaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte Y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza te marchas Sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida Soy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé si tengo amor La eternidad Pero ya tal como aquí En la boca llevarás sabor a mí No pretendo ser tu dueño No pretendo ser tu dueño No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida Soy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé si tengo amor De la eternidad Pero ya tal como aquí En la boca llevarás sabor a mí Sabor a mí Sabor a mí